para la cara mucha no sin casaca que esa me dice así como que si quiere entrar así algo macicito por eso inicia así el vídeo de romplón dijo porque miren quién está llamó a la armonía así como que más que todo puede que te quiere ayudar a tu mamá y qué opinas hermano de todo esto no sé que si más que todo hay que le gane la voluntad y ya no vamos por sus celos no me convence todavía pero de verdad cuando nos caímos aquí traigo mira un cutete mira vamos vamos pasemos vamos vamos a ir a ver acá entonces pues al inicio del vídeo se vio bien que entramos de una vez para que pudieran ver ustedes aquí pues allá miren qué está haciendo acá miren cómo encontramos a la melisa por acá miren cómo está aquí la melisa miren cómo está aquí la melisa miren cómo te dije va quiero ganar el cariño de Armaldo miren y así si bien no a Armaldo miren así es como se gana así es como se gana entonces miren miren con hechos qué jodiste ah se paraste encima si puede ser el capo miren 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 para ver si sí si miren a la planta porque son calientes si es son calientes si orientales murmex sí es igual que una mujer que sudaste a un palo del coco malísimo no habían visto que que es el monte yo había visto que era capa está bien pero sabes que con esto es la intención de que Armando se enamore de vos si y si no se enamora ¿Qué vas a hacer? Ahí está el remedio que me dijo mi prima ¿Oye? ¿Estás escuchando? ¿Y qué remedio te dijo tu prima? ¿Qué remedio te dijo tu prima? Agüita de calzón ¿Ya viste? Buen remedio ¿Por qué te mandas mensaje a mi mujer de que la vas a traer vos? ¿Por qué te mandas mensaje a mi mujer de que la vas a traer vos? No, ahí tú vi esos mensajes anteriormente Ayer vi ese mensaje ¿Cómo así vos este? Armando le está diciendo que la vas a traer vos Y que ya no las lleve yo Ya no que Yo me venga solito a la casa ¿Es que Armando está tirando la onda a la cheli? ¿Sí? Es cierto que me dio agüita de calzón Pero no es para el caso Que te quieras pasar también vos ¿Cómo viste en el teléfono o te ya te dijo? ¿Cómo viste en el teléfono? Yo arreglo el teléfono Porque yo no quiero Nada, quiero arreglar mi teléfono Porque mi cosa, mi cosa Lo que ha hecho es mío Y lo que es mío no se tapa Y además que ahí estás mal Ahí estás mal Los arreglos de aquí están mal O sea que por eso no te corresponde a vos Digo yo Sí, vos está diciendo que le mensajea Y dice mira vos Ya no lo guardas en esa agüita de calzón Porque yo sé que ella Lo que quiere, lo que quiere ella Que yo lo ponga aguampadito Para que ella Que bien le caiga en sus brazos a mi prima A lo mejor ya no vaya a hacer eso Ya no vamos a recibir ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Y qué vas a hacer ahorita entonces? Ya no, ya no me voy a estar celando Ya no me voy a poner celosa cuando se acerca a Carla No me voy a poner celosa ya Porque yo sé que Ya no vas a pelear Ya no vas a pelear Ya no vas a pelear O sea vos Armando La que te interesa es la chela Entonces No sé Pero por los mensajes Digo si vos chateas Con esas personas Como que si hay interés de algo No, no Eso es así como dice Isaías Está mal Está mal no es mensaje Digo Está mal Está mal Yo tengo los mensajes Ella me mandó a mí No, yo que le estoy mensajeando Es diferente Pero yo lo vi mal ahí ¿Cómo así vos Armando? No vi nada mal ahí Lo vi claro y seguro Yo aquí en mi teléfono Le puedo enseñar Lo que ella me mandó Ayer Ajá Que la fuera a traer Porque Isaías no tenía tiempo No iba a ir allá No iba a ir No iba a traer Porque la moto estaba jodida Y ella me estaba en más necedad Que la fuera a traer Yo no le respondí No, esa mentira es la mal Porque yo me respondí ¿Cuál es la mal? Ah, o sea que ahorita vas con mi prima ¿Vas? Con mi prima Cuando estás tirando los piropos ¿Vas? Hoy me estás tirando los piropos ¿Vas? ¿A qué salió? Melisa ¿Vos Melisa? ¿Por qué? Bueno, separalos ¿Por qué? ¿A separalos Armando? Melisa ¿Es? ¿Estás tirando? Melisa ¿Estás tirando? Melisa Se paren Que son Es que son Tirando Sí ¿Vos? suéltese te van a golpear la mano agarrarle por más de que uno le hable no agarra formalidad ya Melisa Kelly soltala va suéltese las dos puede llegar a formalidad porque ya están grandes Melisa ¿por qué te pones a pelear vos si no hay clavo o nada con vos? simplemente estamos diciendo que vos se van a hacer lata muchachas, levántense agarren formalidad hasta los hasta los pedos le están saliendo los pedos a quien se le dio el pedo a la Kelly va y a Kelly mira que estos pedos se está sacando a tu prima vos suéltese ya vos Kelly toma ya Melisa agarra formalidad agarra formalidad mujer pues vos Melisa Melisa mira pues una de las cosas que no son nada simplemente están aclarando de los mensajes no tienen que trabajar a los golpes me importa me entiendo que San Armando es mío verdad soltale aquí mira ahí lo tienes bien apretado le va a sacar más pedos a la Kelly ya vos Kelly Melisa agarra al hombre de la fuerza agarra por el problema Melisa venite para cá venite para cá para que no estén peleando agarra 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 pero mira pues que no estamos diciendo de que fue la Kelly o que estamos aclarando vos viene te vas a los cuentazos y cae tus cobazos te voy a arruirte